Música María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Acompáñanos siempre, cada día María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Acompáñanos siempre, cada día Dios te salve, reina y madre, refugio del pecador Eres tú nuestra esperanza, intercesor ante Dios María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Madre, te pedimos madre, nos bendigas Acompáñanos siempre, cada día No se madre, no nos dejes, míranos con compasión Eres tú nuestra esperanza, para llevarnos a Dios María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Madre, te pedimos madre, nos bendigas Acompáñanos siempre, cada día Oh María, Madre Santa, protégenos con tu amor Eres tú nuestra esperanza, eres tú nuestra esperanza Eres tú nuestra esperanza, oh Santa Madre de Dios María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Madre de Dios Madre de Dios Acompáñanos siempre, cada día María, te pedimos madre, nos bendigas María, te pedimos madre, nos bendigas Ven pronto, Señora, a nuestras vidas Madre de Dios Acompáñanos siempre, cada día